Juan, el llamado a tu pueblo de Vara, exacto, lo importante. A toda nuestra gente combativa, luchadora, que ha insistido, que vuelve a insistir, que a pesar de las dificultades nos mantenemos firmes, creyendo en nuestro país, creyendo en nosotros mismos, como venezolanos, el 12 de febrero, todos a las calles. Esta ayuda es una pequeña muestra de lo que podemos lograr. Sin infraestructura, porque la tienen secuestrada en los hospitales, en los ambulatorios, en los CDI incluso que se perdieron por mal manejo, podemos utilizar también eso para llevar la ayuda humanitaria, que no sigan secuestrando la necesidad de nuestra gente porque no lo van a poder hacer. La fuerza de toda nuestra gente se va a imponer con fuerza para que ingrese la ayuda. ¿Qué le decimos a la gente que tiene temor a perder su subsidio? ¿Qué le decimos? El subsidio es en materia de ayuda rápida. Esto se va, por supuesto, a continuar mientras que estabilizamos, mientras que logramos lo que queremos, que es tener empleo, que es poder comprar con lo que tenemos, que es vivir de nuestros sueldos dignamente, que es ayudar a nuestra familia con lo que producimos, que nos vamos a poder hacer. Está previsto en el clavo, está previsto en el clavo, está previsto en el clavo, ahí es ayuda de todo. ¡Adiós!